Y llegó el momento de la verdad. Ya tengo todos los productos argentinos que pude conseguir. Aquí está la hierba mate, playadito. Aquí está mi mate, que ya lo vieron. Conseguí también pionono. Aquí están los alfajores. Y también donzatur. Biscocho, bizcocho salado. Y, por supuesto, la cerveza. Así que, llegó el día, vamos a probar todos esos productos. Esta mañana me tomé un mate, así que mate no voy a probar ahora mismo. Pero dejé una fotito y un video en mis cuentas en las redes sociales. Así que, mate ahora mismo no. Pero sí traje, por si acaso, un plato. En caso haga un reguero, también traje una botella de agua. En caso sea muy dulce. Y mi destapador para la cerveza. Lo más importante para mí. Ok, vamos a poner esto aquí al lado. Empezamos, vamos a ver. ¿Dulce o salado? Yo creo que... Vamos a empezar con lo dulce. Para al final matarlo salado y después probar la cerveza. Aunque yo probaría ahora mismo la cerveza, para serles completamente sincera. Mmm, para bajar un poquito eso. Vamos a ver. Vamos a empezar por el alfajor. Aunque, vamos a hacer algo. Déjeme tomar un poquito de agua primero. ¿Qué hora es? Bueno, son las 5 de la tarde en alguna parte de este mundo. Aquí, definitivamente no. Voy a probar la cerveza primero. A mí me encanta la cerveza. Así que vamos a destapar esto. Ahí está. Uy, 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 uy. Voy a limpiar. Siempre me gusta limpiar el pico de la botella. No me gusta que tenga un sabor a metal. No me gusta. Quilmes. Cerveza argentina. Ahí está. Ok. Vamos a ver. Ahí está el momento de la verdad. Vamos a ver. Uy, suavecita. Bien, bien suavecita. Uy, qué rico. Ok. La cerveza me va a poner toda contenta ahora mismo. Así que vamos a ir. La tapita se queda aquí. Vamos a abrir el alfajor. Vamos a poner todo aquí. Vamos a mover esto por acá. Y vamos a probar el alfajor. Dios mío, si yo... Si tengo la cerveza de aquí al lado, me voy a terminar todo. Pero está súper suavecita. Pensé que iba a ser un poquito más fuerte, pero estaba viendo... ¿Dónde está que vi? 4.9 de alcohol. La que yo tomo generalmente es 4.7. Pero esa está súper, súper suavecita. Ah, esto me costó, los alfajores Habana, alfajores me costó $19.99 dólares que la conversión... Vamos a ver la conversión. Vamos a buscar la conversión. No sé cuánto será en... Vamos a poner $20 dólares en moneda argentina. Vamos a ver cuánto es. $1795. Besos argentinos. Eso fue lo que me costó esta caja de alfajores. Habana, alfajores merengue clásico. Merengue clásico. Y también me dijeron que había... Voy a poner esto en el canto. Que también había alfajores de chocolate, me parece, pero... De caja amarilla. Pero solamente compré esta. ¿Qué es eso? Dios mío, Rocío va a terminar contenta. El día de hoy. Uy. Bien, bien empaquetado esto de acá. Voy a poner esto acá. Habana. Dios mío, ni siquiera quiero ver las calorías. Porque yo generalmente no soy de comer dulces. Tengo que tener muchísimas ganas para comer dulces. Pero... Necesito una tijera. Pero sí quiero probar esto porque me han dicho que son ricos. Así que... Vamos a probarlo. Si es que pudiera abrirlo. No puedo abrirlo. Ok. Voy a traer una tijera. ¿Qué está la tijera? La tijera ni siquiera tiene... No tiene ni filo esa tijera. Pero bueno. Ok. Vamos a ver. Voy a ponerle una cajita para no hacer regueros por aquí. Voy a ver las calorías. Creo que después de todo esto me voy a hacer ejercicio. Aunque con cervezas... Uy, qué rica. Creo que me voy a tomar otra cerveza. Ok. Vamos a poner esto acá. Habana alfajor. Qué lindo. Y todavía está bien envuelto. Todavía está bien envuelto aquí. Bueno. Lo voy a partir en la mitad. Bueno, no en la mitad. Un pedacito. Para no morderlo. Uy. Ahí está el dulce de leche. Es bien dulce. Pero... Está rico. Sabe como... Como un pastel. Una torta. No sé cómo le dicen. En Argentina. Sí es bien dulce. Y la... Lo de encima. O lo de alrededor. Lo blanco. Es súper dulce. Pura azúcar. Pero está rico. Tiene buen sabor. Pero yo no creo que podría comerme... Quizá me lo coma eso. Me lo termino. Pero no creo que podría comerme otro más. Demasiado dulce. Así que vamos a tomar más cerveza para bajar un poco el alfajor. Es como un caramelito. Qué dulce. Muy dulce. Ok. Vamos a dejar eso ahí. El alfajor. Pero está rico. Habana alfajores. Merengue clásico. Merengue. Eso mismito. El merengue. Lo de encima. Súper, súper dulce. Pionono. El pionono. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Para que no se... No se vean en las moscas. Me gusta hasta la envoltura de cada alfajor. Qué bonito. Ok. Vamos a... Voy a abrir este de acá. Pionono. Pionono. San José. Y esto me costó 5 dólares con 50. Que viene a ser... Vamos a ver. La conversión 5.50. 5.50 dólares. Que viene a ser 493 pesos argentinos. 493. Para esto necesito un cuchillo que no traje. Así que regreso ya mismo para traer mi cuchillo. Ok. Ya traje el cuchillo. Y traje otra cerveza. Están fiel cerveza. Señoras y señores. A mí me encanta la cerveza. No puedo negarlo. Me pueden dar una cerveza y yo estoy feliz. Ok. Vamos a poner... Actually... Actually... Vamos a meterle... Vamos a ponerlo aquí. En el mismo plato. Pero voy a poner esto aquí por ahora. Mejor lo meto acá. Voy a... Envolverlo mejor para meterlo a la cajita y usar este plato para el pionono. ¡Wow! ¡Qué rico! Ahora quiero probar el alfajor de la caja amarilla. Pero obviamente necesito a alguien que me ayude a comérmelos. Porque yo definitivamente no podría comerme todo este alfajor. Sí es rico, pero súper dulce. Ok. Vamos a abrir este pionono. Este me hace recordar. Nosotros en Perú... Estoy con el cuchillo aquí. Nosotros en Perú tenemos un pionono también. Que es igual. Bueno, se ve igual. Tiene majarro blanco adentro. Y es como así. Como un quequito afuera. Ok, vamos a... Voy a meterlo porque no quiero... No, esto lo pongo en una bolsa. Voy a ponerlo por aquí. Espera. Esa también me pongo. Me gusta, me gusta probar en diferentes productos. Aunque yo soy media jodida también con la comida, con los dulces. Pero... Pero es bueno probar comidas dulces de diferentes países. Ahí está el pionono. Ahora vamos a probarlo. Ah, esto no es majarro blanco. Pensé que esto era majarro blanco. Suez cake roll. Oh, es un... Ok. Es como un rollito, pero no tiene dulce de leche. Yo pensé que tenía majarro blanco, dulce de leche adentro. Pensé que la parte más oscura era el majarro blanco, pero no. Esto es un cuero yo aquí. Huevo, azuzar, agua, miel, polvo de hormiga. Esto sí me gusta. Porque no es tan dulce como el alfajor. Pero yo le pondría majarro blanco. Le pondría dulce de leche en esto. De hecho, tengo dulce de leche aquí de mis obleas colombianas. Pero me gusta. Esto sí me gusta. Esto sí podría comerlo. Esto sí podría comerlo con... No tomo café. Pero con un café me imagino que es rico. O también con un té. O quizá con un mate. ¿Les parece pionono con mate? No he probado todavía nada dulce con un mate. Debería probar. Me gusta. Pero como que le falta algo dulce. Vamos a tomar más cerveza para bajar. Y el pionono, Dios mío, Rocio. ¿Qué es esto? Biscocho salado. Biscocho salado. Don Satur. O Satur, no sé. Esto me costó 2 dólares con 25. 2 dólares, vamos a ver. 2 dólares con 25 es... 2 con 25. Son 201 pesos argentinos. Ok, vamos a probar. Esto dice que es un bizcocho salado. Biscocho salado. Hasta el momento lo que más me gusta es... Pero es que yo soy cervecera, no soy dulcera. Vamos a probar esto de acá. Saladita. Vamos a bajar todo ese dulce del alfajor y del pionono. No me parece salado. No me parece salado. No me parece salado. No me parece salado. Interesante. Contiene derivados de trigo. Y puede contener derivados de leche. Tiene wheat, may contain milk. Harina de trigo Grasa Bovina refinada Agua, sal y azúcar Es interesante El sabor Voy a probar un poquito más No me lo esperaba así De las cervezas Solamente he probado hasta el momento Bueno, esta es mi primera vez Quiero buscar ahora más cervezas argentinas Pero esa cerveza está súper, súper suavecita Me gusta Así que esos son todos los productos Que pude conseguir dulces argentinos Voy a regresar a la tienda para ver Si hay otros productos, si trajeron otros productos Porque me acuerdo que la primera vez Yo fui a la tiendita latina Y pregunté si tenían Esa cerveza Quilmes y me dijeron que no Entonces yo dije, ok Y empecé a buscar algunas tiendas Y de hecho voy a abrir otra Y miren mi destapador Para los que saben, sí, es Inca Cola Para los que no conocen Inca Cola es una gaseosa, una bebida de Perú Y creo que es la número uno en Perú Y bueno, cuando me fui a Lima Me traje este abridor de botella Y también otros más Así que voy a abrir No quiero hacer cerveza Dios mío Cerveza número dos en este video Ahora Yo creo que voy a terminar toda contenta Y toda hyper Así que después de este video Hacemos un en vivo Señoras y señores Y estoy con la chispa Me encanta aprender Aprender y probar diferentes cosas En diferentes países Aprender otras culturas también Me encanta absolutamente todo lo que he descubierto de Argentina Hasta la fecha Y me imagino que todavía falta un montón Porque hay muchísima pasión Mucho sentimiento en Argentina La gente es maravillosa Y de verdad que muchísimas gracias de todo corazón Por todo el apoyo que siempre me brindan Día a día Por todas las lindas amistades que hemos hecho En esta familia En esta comunidad En el canal de YouTube Y bueno Con una cervecita salud nuevamente Creo que el video perfecto para mi sería Probar Diferentes cervezas De diferentes países Así que también Aparte de los productos De los dulces De las comidas típicas Cerveza Cervezas de diferentes países Si este video Consigue los mil likes Por los productos Y también quieren Que haga un video Probando diferentes cervezas De diferentes países Déjame tus comentarios Y si te gustó este video Comparte el video Dale like al video Suscríbete al canal Y salud Buenísima esa cerveza Buenísima Buenísima porque No te queda el saborcito Como por ejemplo Las IPA O las que son más amargas Buenísima Gracias por ver el video.